La conga Dice Dedícale ese tema a tu novia, a tu mejor amiga, a tu esposa La mujer, perfecta Suena la tumbadora La conga Sabor Y dice Ese drácula Sabroso Allá Y dice Mujer perfecta Y dice Siempre que voy caminando Me pongo a pensar en ti Y que no puedo evitarlo La banda de electrónica Rember Ahí sale la gente de Rember Electronics Con tus labios tan sensual Me vuelves loco de cielo Y no debo besar Y dice De todas las noches que estás junto a mí Ahí va para Natalí Reyes Julio Nara De Cocongeros Dice Nunca me dejes te pido mi amor Eres drácula ¿Cómo dices? El sueño que vivo junto a ti Nunca quiero terminar Ahí sale la banda de Demoliciones Viques Ahí sale la banda de Demoliciones Viques Conocerte a mí Por esta canción de Pichu Xochimilco ¿Cómo dice? Quiero que escuches mi vida Que es lo que siento Sonido cariñosito Que todas las noches que estás junto a mí Me mueves loco mi amor Y dice Y cuando ya no estás junto a mí M22 Charly Gary Vegas y Vox El Pulques Eres todo para ti Y el pájaro El sueño que vivo junto a ti Allá Nunca quiero terminar Ahora ese piano El Majo Dedícale ese tema para Richard Norma El Cucún El Calabazo El GRE Banda Internacional Zorros Prado Secatepec Viques Viques Pedro Pereira Blanco ¿Cómo se llama? Se mandó para mi vida Únicamente para mí Ahí sale mi compadre Mascarita Sagrada Mi Comadre Marisela Mirayada Lupita Blanco Tu belleza es cultural Me vuelves loco Mi compadre Mario el enfermero loco Que es la mujer perfecta Mi Comadre Dulce Nancy Bendiciones Viques Pedro Pereira Blanco Sabor de Orquesta Juan Las Chinitas de la Zona Azul Club Los Pepes Sonido Cariñosito Club Los Pepes Las Chinitas Vicos Ni con Amor Y dicen Y dicen Natripeu Natripeu ni Otra Cómo va a decir su chamarra De Alex Latripeu ¿Cómo dice su chamarra de Alex? Viks Me cumpleo Natripeu 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 Organizaciones Honor 699 TemoDaniRolli Natripeu 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 Y yo para ti Te juro, juro que mi amor Se va Y no acabará Karen Caballero El V Todos los patos de pensamientos El Nalgón y el Pumba Mips Pedro Pérez La Comunidad Mips Pedro Pérez La Comunidad La Comunidad